Yo miraba la luna La bella sonreír Me vestía en su sonrisa Ve reunirte a tu amor Olvidé mis pesares Y corriéndome fui Mi corazón latía Por tenerte otra vez Te siga de mi tristeza Una llena plateada Con tu luz y tu magia Has crecido nuestro amor Olvidé mis pesares Y corriéndome fui Mi corazón latía Por tenerte otra vez Olvidé mis pesares Y corriéndome fui Mi corazón latía Por tenerte otra vez Te siga de mi tristeza Luna llena plateada Con tu luz y tu magia Has crecido nuestro amor Con tu luz y tu magia Haz crecer Haz crecer Nuestro amor Aimer 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 Para Gracias.